Hola mis corazones, son los que se encuentren fenomenal Para asegurarse es una gran bendición tenerte aquí Para los que aún no nos denocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaici Y sean bienvenidos a Corazones en Melos Mis corazones, en el video de hoy estaremos seleccionando a que ya llegó a México CFE La internet en móviles de 30 pesos mexicanos Seguramente es el internet más barato que va a haber en todo México Y seguro también va a ser muy bueno en la velocidad Ojalá que en Cuba también llegara este tipo de internet Porque aquí en Cuba el internet es muy malo y también caro Entonces para nosotros los creadores de contenido Es muy difícil quererme llevar todo este ritmo de YouTube y tal Tenemos que invertir muchísimo en internet Usted no tiene ni idea del precio del internet en Cuba Que eso a lo largo del video se lo estaremos comentando Y ojalá que en Cuba también llegara este tipo de internet Porque para los creadores de contenido no vendría mucho Y nosotras contentísimas de que México ya lo esté implementando Sabemos que México ya siempre va a la delantera de todo lo que sucede en el mundo Y eso nos encanta Pero antes de comenzar, suscrídate al canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos La Comisión Federal de Electricidad A través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones Internet para Todos ofrecerá servicios de internet y telefonía móvil en los 32 estados del país Informó en su sitio web cftit.mx La Comisión Federal de Electricidad A través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones Internet para Todos ofrecerá servicios de internet y telefonía móvil Con la mira puesta en puntos del país desatendidos por otros operadores La empresa estatal no cuenta con una red inalámbrica propia Lo que implica que ofrecerá el servicio en calidad de operador móvil virtual Es decir, respaldada en otra red de telecomunicaciones Que en este caso sería la de tipo mayorista gestionada por Altan Redes Empresa recientemente rescatada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador En su sitio web cftit.mx La estatal detalló que ofrece una red de banda ancha móvil Con tecnología 4.5G y planes de datos móviles y telefonía sin plazos forzosos Mis corazones, ya México va a implementar 4.5G Aquí en Cuba solo tenemos la 4G Y no en todos los lugares En la mayoría de los lugares lo que tenemos son 3G Sobre todo para la zona del campo Inclusive hay algunas zonas que es solo 2G Y que ya México vaya por las 4.5G Y a unos planes y a unos precios tan económicos Es una locura, es una locura, para nosotros es tremenda locura Imagínense que las ofertas que tiene Texas son muy poco caras Y los megas que te dan y los gigas es muy poco Ya se lo mostraremos Si acaso un giga es una locura Ya se lo vamos a mostrar Por lo pronto, tendrá 12 paquetes de prepago Que van desde los 30 pesos y 45 pesos por 3 días con 4GB de Internet Paquetes de 100 pesos por 15 días con 20GB Y paquetes de 150 hasta 300 pesos por 30 días Con 20 hasta 40GB para navegar en Internet También dará servicios semestrales que van de desde los 400 hasta los 1.200 pesos Y paquetes anuales desde 700 y hasta 2.100 pesos Nuestra red cubre la necesidad de conectividad a nivel nacional Reduciendo la brecha digital entre las comunidades desconectadas Y llevando comunicaciones de calidad a cada rincón del país Publicó en su anuncio Para acceder a los servicios de CFTIT Los usuarios podrán acudir a 47 puntos de venta Distribuidos en 13 estados de la República A través de las sucursales de Telecomunicaciones de México Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Durango, Coahuila y Chihuahua Para las recargas, se habilitaron 17.773 puntos Entre sucursales de Telecom y pequeños negocios Con su oferta, la CFS sumará a la larga lista de OMV que existen en el país Mercado en el que participan empresas como Oxxo, Walmart, Easy, Virgin, Megacable, Unephone y otros Además de los comunitarios en algunas regiones Me parece súper barato los paquetes que ofrecieron Ustedes vieron la comparación que hicimos Y ustedes saben que la moneda cubana de México es muy similar al cambio en dólares Es decir que 20 pesos en mexicanos vienen siendo 25 pesos cubanos Es decir que estamos ahí en la moneda Entonces para que vean lo barato No sé cuántas gigas que ya para nosotros Es una locura en 40 pesos Y aquí en Cuba el plan más barato es de 110 pesos cubanos Para un giga Para no, ahí no llega el giga Eran 800 y pico de mega Ni siquiera llegaba el giga Y ustedes le dan planes hasta de 20 gigas Yo con 20 gigas en este teléfono Ay mi madre La gloria pura ya en internet Imagínense que nosotros con datos móviles No podemos ver videos No, en YouTube Porque si nos acabas enseguida En un video se te van los datos móviles Simplemente para necesidad Así lo que más lo utilizamos es para los mensajes Ya sea Whatsapp Que son los chats y eso Y aún así te tienes que limitar No puedes ver estado porque te consumen más megas No puedes enviar tantos mensajes de vos Y ni recibir tanto porque también se te vuelan Es una locura Tienes que ir Y es todo por necesidad un ejemplo Nosotros utilizamos porque por Whatsapp Tenemos un grupo que es de la universidad Que nosotros estudiamos medicina Y el grupo del aula donde están los profesores Y el resto de los compañeros Ahí nos envían un ejemplo Alguna información de última hora Alguna orientación de algún trabajo Sobre todo cuando andamos en COVID Es decir que sobre todo también por necesidad Tampoco es que andamos en Whatsapp Ahí chateando por gusto No, todo es por necesidad Y nosotras que de vez en cuando los utilizamos Para responder sobre todo los comentarios Y mantener esa interacción con ustedes Y créanme que eso sí nos consume muchísimo Muchísimo Porque hay que entrar a YouTube Aunque nosotros buscamos enseguida Apenas que abrimos YouTube Pausamos el video Para poder responder en el comentario Porque se nos van los datos Y así más o menos Y aún así consume muchísimo Consume muchísimo Entonces todo el tiempo Hay que estar comprando internet Comprando datos En fin Hasta el momento La CFE no aclara Si su oferta de valor Incluirá alguna complementariedad Para los clientes de su servicio eléctrico De manera análoga En la que empresas como Walmart Oxxo o Megacable Ofrecen ofertas de servicios especiales En sus OMV A su base de clientes De sus mercados principales De acuerdo con datos De la consultora De Competitive Intelligence Unit Al segundo trimestre del 2022 Los OMV representaron 6% De las 134.153.000 líneas móviles Existentes en el país Cuota 2.5 puntos porcentuales Superior a la del corte Del segundo trimestre del 2021 Mis corazones Nos encanta ver este tipo de videos Donde vemos que México Siempre está a la delantera Y sobre todo llevando Los productos buenos Y ofertas buenas A su población Y también a precios Muy asequibles Que para nosotros Son súper baratos Créanme que es baratísimo Mis corazones Le vamos a mostrar Le vamos a poner aquí La pantalla del teléfono Y le voy a buscar aquí Tú en el teclado Aquí en Cuba Tú marcas Asterisco 133 Número Y le das a llamar Y te salen las Te salen las ofertas Aquí lo estarán viendo De este lado Y tenemos El primero Dato SMS Vos Plan de amigos Y cinco planes Que incluye datos Vos SMS El cubano Casi siempre El cubano que es inteligente Compra El cinco Marcamos el cinco Y le damos Enviar Y ya ahora Si te salen Las ofertas Que hay de datos En móvil 600 megabytes Mega 600 megas Que eso es absolutamente nada En un video Ya se te fueron esos megas Que incluyen Esos son 600 megas 3G 3G o 2G O 2G 800 megabytes Para los que tengan 4G Que aquí en Cuba No todos los móviles Tienen 4G Solo el que ya Haya tenido la oportunidad De cambiar su móvil Que es muy complicado Aquí en Cuba Aquí todo es complicado Si porque también Te venden una línea Que coge 4G 4G Pero igual Si tu teléfono No es asequible Para 4G Es por gusto Es por gusto En fin Aquí en Cuba Es tremendo problema Tener internet En el teléfono Y Te dan 15 minutos De llamada adicional Con 20 SMS Por 110 pesos Cubanos Que 110 pesos cubanos Viene equivalente Viene siendo un equivalente De un dólar De un dólar Un USD Entonces Un 1.5 1.5 Giga Imagínense Un giga En 3G Más 2 giga En la 4G Más 35 minutos Más 40 SMS Por 250 pesos cubanos Que viene siendo Un dólar y algo Para ustedes Suele sonar barato Pero para el cubano No Porque al cubano No le pagan en dólares Tenemos que pagarlo En pesos cubanos Y créanme que esto es muchísimo Para el cubano Esto es muchísimo Y ya Ya lo van a ver en pantalla Como es el otro plan Que ya es 500 pesos Imagínense Que eso es de representar Como la Segunda parte De un salario De un cubano Imagínense Yo siempre Cojo la primera opción Por lo que me puede permitir A mí Porque es lo que tengo Y no me dura Si acaso me dura Una semana Es mucho No me falta para nada Sí porque esto vence Al mes Si tú no lo consumes Al mes Pierdes los gigas O los gigas Que te quedan Y así es todo Este sistema Para que más o menos Conozcan Como es aquí en Cuba Si ustedes ya vieron La diferencia Para que comparen Para que vean La gran diferencia Que hay entre los precios De México Con los precios Aquí en Cuba Yo no sé Yo creo que nosotros Los creadores de contenido Aquí en Cuba Hacemos magia Con el internet Para poder Traerles contenido No se imaginan La odisea Que es Y aún así El auto hogar Que lo tenemos Que también es súper caro Es súper lento Para subirle Este video O cualquiera de los videos Más los largos Nos demoramos Tres horas Mínimos Sin mentirles Nosotros Cada video que ustedes ven Son tres horas Y algo subiéndose Porque lo subimos Desde aquí de esta casa Desde el auto hogar Que es otro servicio De internet Que tenemos Pero es ya Desde la casa No es el móvil Es decir Tú prendes Es como un modem Tú prendes el móvil Te llega la wifi De tu teléfono Y tú te conectas Por tu teléfono ¿Qué pasa? Que no sé Si les lo hemos contado Pero este plan Que nosotros compramos Que es carísimo Imagínense Nosotros pagamos Puedes en auto hogar 500 pesos al mes Que para ustedes será Puede que les resulte barato Pero para nosotros Es carísimo No es carísimo Si con los precios Para nosotros es carísimo Y son 60 horas De internet al mes Si yo creo que se lo dijimos En un video anterior Pero igual es una locura Crear contenido 60 horas al mes Imagínense que si el mes Trae 30 días Serían dos horas nada más Por día Imagínense que subirles un video Son más o menos Mínimo Tres horas Y sobre todo Que hay que estar jugando Con que tengamos corriente Para poder utilizar el móvil En fin Que es todo un problema Tener internet aquí Porque depende de muchos factores A veces queremos subirle un video Es por eso que a veces Ustedes ven que Tenemos algunas veces Somos como que Constantes Constantes subiendo video Y otras veces no ¿Por qué? Porque a veces No tenemos la corriente Y como no se puede Tocaba subir video Nos quitaron la corriente Y ya ese video No se puede subir Hay que esperar al otro día Porque no le vamos a publicar Un video de madrugada Hay que esperar al otro día Tener corriente En el horario Que normalmente publicamos video Para poder publicar Sí señor Que aquí todo es un problema Hay un problema No se imaginan Ustedes no Es el mismo Ustedes no se imaginan Todo lo que hay Detrás de un video De un cubano No solo de nosotras De cualquier cubano Que haga videos en YouTube No saben desde Cuba No saben todo lo que hay detrás Y ver todas esas comidas Que tiene México En cuanto al internet Lo barato que es Yo me quedo maravillada De verdad Me facilita muchísimo Tanto el trabajo Para cualquier trabajador Que trabaje en línea Tanto para los estudiantes Que buscan No sé Contratemente Alguna información En internet Para el que quiera disfrutar Simplemente de sus videos En YouTube De verdad Que me parece súper bien Ojalá Cuba Siga los ejemplos De México Y algún día Lleguen ese internet Tan barato Y con esas cantidades De gigas Que por favor Lo necesitamos muchísimo O los mismos que ya tenemos Esos paquetes Que los pusimos aquí Ojalá Lo disminuyan de precio Para que sea más accesible Para nosotros los creadores No nos dura nada A nosotros Esos paquetes No duran máximo Dos semanas Porque como trabajamos En YouTube Y aparte de eso Se nos imagina Como les respondemos comentarios A todos Que es algo que disfrutamos De mí muchísimo Porque estamos Muy cerquitas de ustedes Mínimo Créanme que mínimo Yo me demoro Nos demoramos Respondiendo comentarios Mínimo Dos horas Incluso Tres horas Cuatro horas Así que imagínense Que el internet Nunca nos alcanza Siempre hay que estar comprando Horas de más Que obviamente son Mucho más caras Cuando compras Horas de más Pero disfrutamos mucho De responder los comentarios Créanme que Hasta los reímos Y para nosotras Vale la pena totalmente Vale la pena totalmente Porque nada se compara Con el cariño El apoyo Que ustedes no están Que son incondicionales De verdad Muchísimas gracias Y nos sentimos tan conectadas Con ustedes por eso Porque como respondemos Lo leemos Y como que lo sentimos Y también como sentimos Esa alegría Cuando le respondemos A ustedes Es súper bonito Y es como que Lo que nos nutre Y nos anima Para a pesar de las adversidades Seguir creando contenido Bueno mis queraciones Después de esta charla Sobre cómo funciona También el internet En Cuba Para que tengan una idea Ahora sí Esperamos que les haya gustado Y que nos demuestren Dejando su like Comenta aquí abajito Que tal les pareció este video Cualquier dato Que quieran saber O cualquier información Que nosotros siempre Los respondemos a todos No te olvides Suscribirte a este canal Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Principalmente Instagram Para que nos vayan a seguir Algo muy importante No te olvides Compartir este video Con tus amigos Conocidos No conocidos ¿Por qué no? Porque así nos apoyas Muchísimo Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao